La revelación del Mundial Femenino En la segunda jornada de la Copa del Mundo Femenil, celebrándose en Australia y Nueva Zelanda, se dio una de las mayores sorpresas hasta el momento cuando la selección de Filipinas venció a la neozelandesa, una de las anfitrionas, para conseguir su primer triunfo en la historia de la competición. El grupo A del certamen está compuesto por Nueva Zelanda, Noruega, Suiza y Filipinas. En el papel, desde el sorteo la selección asiática lucía como la gran víctima. En el juego inaugural, las neozelandesas sorprendieron venciendo a Noruega, una de las selecciones mejor rankeadas por la FIFA, por lo que eran favoritas al enfrentar a la modesta selección de Filipinas. Pero un gol de Sarina Bolden silenció a más de 33.000 espectadores. A pesar de un 80% de posesión, Filipinas supo defender su ventaja y se mantienen en la pelea por un pase a los octavos de final. Por ello vale la pena hablar de la selección de Filipinas. Un dato muy relevante es que 18 de las 23 seleccionadas nacieron en los Estados Unidos. Uno de los responsables de este hecho es Bruno Baltasar, quien fuera segundo entrenador de la selección de Filipinas en el ya lejano 2014. En aquellos años, se encontraba en los Estados Unidos por un evento de fútbol femenino donde conoció a Tagnai Anís, una de las más experimentadas de la plantilla y constantemente capitana del equipo. El estratega portugués se acercó para confirmar su sospecha de tener ascendencia filipina e inmediatamente le contó sobre el trabajo en el país asiático. Ese mismo escenario se empezó a repetir y comenzaron los trámites para que obtuvieran sus pasaportes filipinos, algo que tardó algunos años, pero eventualmente se logró. En 2018 se quedaron cerca de clasificar al Mundial de Francia 2019, pero se dieron cuenta del nivel que tenían y que era muy factible clasificar a la siguiente edición. Para facilitar los entrenamientos y evitar los viajes largos, su federación montó un campamento en California. Ahí se lleva a los talentos que se detectan, se trabaja y fue ahí también donde se decidió la convocatoria final para viajar a la Copa del Mundo. Hoy, Filipinas ocupa el 46º lugar del ranking de la FIFA. Independientemente de lo que suceda, en este su último juego de la fase de grupos, esa victoria confirmó el trabajo que hicieron durante este último ciclo mundialista y ya empezó a rendir frutos, por lo que se puede decir que el proyecto va bien encaminado. El grupo A lo lidera Suiza con 4 unidades. Nueva Zelanda y Filipinas empatan en puntos con 3. Las locales enfrentarán a las suizas, que tienen que ganar para asegurar el primer lugar, mientras que las Filipinas a Noruega, equipo que hasta ahora ha sido de las mayores decepciones de la justa mundialista. ¿Crees que veamos a Filipinas en los octavos de final? Gracias. 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 Gracias.